Vea usted como son las cosas. La semana pasada vamos a conocer una noticia y hoy pues la contraparte, ya que el reglamento que obligaba a los motoristas a circular solo por el carril derecho de las vías y portando un chaleco anaranjado quedó suspendido temporalmente, según lo dispuesto por el mismo Ministerio de Gobernación. El pasado 14 de agosto salió publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo 289-2013, el cual establecía que a partir del 15 de agosto todos los motoristas debían circular por el carril derecho y tenían hasta el 15 de septiembre para adquirir un chaleco anaranjado. Las nuevas disposiciones a la ley de tránsito ocasionaron opiniones encontradas. Automovilistas apoyaron la medida mientras los motoristas se opusieron. El rechazo a las reformas fue masivo y quedó plasmado este jueves, cuando decenas de motoristas se reunieron en el obelisco para efectuar una manifestación. A mediodía arrancaron los motores y salieron rumbo al parque central. En caravana siguieron su paso hacia la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6. Donde ya estaba integrada una mesa de diálogo en el que buscaban llegar a algún acuerdo. La moto es para llegar uno, un transporte más rápido y a la hora de ir atrás de un bus, entonces prácticamente viene siendo lo mismo que ir en un bus, ¿verdad? Y hasta gasta más gasolina aún. Realmente nosotros como mensajeros trabajamos en, el trabajo no todo es rápido, todos tenemos que movilizarlo lo más rápido que puedan. Es injusto que se nos ponga una multa de mil quetzales solamente porque no portamos un chaleco que nos identifique, ya que también circular sobre la derecha para nosotros es una pérdida de tiempo. No me parece justo de que solo quieran regular a los motociclistas, no todos somos ladrones, muchos estamos por necesidad. Después de varios minutos de diálogo y en el que los motoristas expusieron sus puntos, acordaron integrar una mesa que estudie las reformas. Pero mientras se analiza el acuerdo 289-2013, las nuevas modificaciones al reglamento de tránsito quedaron suspendidas. Ahorita no está vigente el tema de que solo por la derecha tengan que andar, estamos preparándonos para una supervisión más adelante, igual que el chaleco. Entonces esto es lo que vamos a discutir también, el tema de la circulación solo por el carril derecho o por el carril del centro o lo que corresponda que lleguemos a un acuerdo, creo que viabiliza muy rápido el tema de cómo se pueden implementar esas medidas. Aunque por el momento el chaleco no es obligatorio, el ministro de Gobernación insiste en que más adelante los motoristas deberán utilizarlo para ser identificados. Las características ya están contempladas, pero el color podría cambiar. Advertirle a todos los motoristas que dejen en suspenso su compra mientras nosotros discutimos y establecemos muy bien que todo aquel, porque vamos a advertir, siempre en esto hay gente inescrupulosa, ¿verdad? Pueden salir a vender chalecos que no llenan las características. Y eso es un fraude. Autoridades dieron marcha atrás a las reformas, porque no analizaron los problemas generados a clubes de motocicletas o para algunos mensajeros. Si bien el ministro anunció la suspensión temporal de las nuevas disposiciones, deberá salir publicado en el diario oficial la prórroga debido a que las modificaciones se hicieron en el ámbito legal. Con imágenes de Alex Andreu en una nueva era de información, Dulce Rivera, Noticiete. Las modificaciones dispuestas a reglamento de tránsito con anterioridad son aceptables para expertos en seguridad, pues consideran ayudarán al ordenamiento vial. Sin embargo, según dicen, debiesen realizarse a todos los medios de transporte. Según analistas en seguridad, anteriormente existía la queja que el chaleco negro no garantizaba la visibilidad del motorista y a la vez corrían el riesgo de ser atropellados. Por eso consideran necesario que el color cambie. Al final, si le ponen anaranjado, rojo, verde, azul o amarillo, es lo de menos, ¿verdad? O sea, lo que sí debe haber es una identificación que sea visible de tal manera que usted pueda observar que venga un motorista, que sea más fácil para el tránsito, ¿verdad? El monto de las multas es un tema que ha dado de qué hablar. El experto asegura que sería necesario establecer una sanción para quienes no cumplan las reglas. ¿Por qué voy a protestar en contra de un monto? Quiere decir que yo lo voy a cometer. Y si lo cometo, voy a tener que pagar mi multa. Mi multa está muy alta, entonces ahí estoy molesto. Yo pienso que el tema de la multa va más a la conciencia del infractor. Entonces el infractor obviamente va a querer una multa baja, porque le va a ser rentable pagarla. Para el control en la circulación, se debería aplicar a todo tipo de vehículo, asegura Montenegro, para tener mayor ordenamiento vial. Hay que ordenar al camión, hay que ordenar al trailer, hay que ordenar al peatón. ¿Verdad? O sea, tiene que haber un... O sea, tiene que haber un... Gracias.